No vaya a llorar Acuérdame de buenas No vaya a llorar No vaya a llorar Acuérdame de buenas No vaya a llorar Carnal, no siempre estuve mal Así que piensa en buenos tiempos Papá no vale llorar Mamá, sé que me portaba mal Pero mi amor si fue pa' ustedes No pa' nadie más Me duele a ustedes dejar desde allá Todos los miro y yo sé que me buscarán Yo, ey, pero presente estará Sé que me sientes, es muy duro recordar Me mirarás aunque no puedan, te alistará ahí Fotos perfectas, los momentos que vienen y se van a ir Y sí vale llorar, pero no lo quiero pa' ti De play tus abrazos, todo te lo agradecí Recuerdo de tus regaños que solo así prendí Haría lo que pudiera por un momento más aquí La vida de la fiesta no se acabó porque me fui La vida es una batalla pero yo nunca perdí No vaya a llorar Acuérdame de buenas No vaya a llorar No vaya a llorar Acuérdame de buenas No vaya a llorar Acuérdame de buenas No vaya a llorar No vaya a llorar No vaya a llorar